y está bien que lo festeje si realmente él nunca sintió los colores del Monterrey, está bien, festéjalo celébralo, pero o sea no de manera desmedida a mí lo que me cayó gordo te voy a decir que fue de ese festejo, que fue y encaró a la gente, esa parte no me gustó esa sí la repruebo si ve festéjalo si ve y grítalo, cántalo quédate ronco no es bronca besa el escudo del Pachuca haz lo que quieras hábitate mortales, maromas, haz lo que quieras celébralo, baila bailalo, bien bien por el baile de habilidades, que bueno que tengas esa alegría por jugar todavía al fútbol, bien por él pero no vayas a provocar ese es mi punto provocaste la afición y eso no se vale para mí, desde acá seré cristalito o no, pero es mi punto de vista festéjalo es más, da una declaración la trae bien clavada y lo celebré y está bien, no hay bronca pero no vayas a provocar con la afición no te puedes meter directamente con la afición no y luego los jugadores van y le reclaman y dicen no, es que a todos ellos o sea, lo entiendo lo entiendo que la trae bien clavada con la afición la afición también se le dañó como bien decía Johan algunos no, algunos demasiado pero no puedes provocarlo ahora si van a investigar al Monterrey por estos actos deben investigar también a levantar un caso para Viles Hurtado y lo deben de suspender porque estás provocando estás provocando violencia en un estadio ahora estás siendo finalista estás ganando te estás mofando ¿dónde está el fair play? o sea insisto que festeje lo que quiera lo que quiera por mí no hay problema ya total ya nos tocaba pero provocar a la afición no es correcto